Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? No antes de acá les saluda a su amigo SomaGamer en un nuevo video y por aquí en esta ocasión, mi amigo Somero, pues estamos por acá a 8 de noviembre de 2021. Primero que nada, pues te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revienta de likes por acá este video. Te digo, hermano, este video va a ser un poco informativo respecto a lo que es la llegada de una nueva feria de descuentos. Por si no lo has verificado, Garena Free Fire a través de sus redes sociales ya hizo de manera totalmente oficial que llegará lo que es una feria de descuentos. Y yo ya tengo el acceso, hermano, ya ingresamos y pues ya estamos dentro de ese video, de esa información. Por eso te digo, acá te voy a explicar cómo funciona y también obviamente te voy a explicar qué premios van a venir porque ya tengo el acceso a los premios que estarán viniendo, o los premios mayores por lo menos, y pues las tiendas y todo, pues, mi hermano, es totalmente gratis suscribirse. Te quiero comentar algo. Por acá abajo te dejo lo que son mis redes sociales oficiales. Las redes sociales oficiales del tío SomaGamer. Podrás encontrarme por ahí como arroba SomaGamer7. Bueno, de cada una de las redes sociales te lo dejo por acá en una cinta de color azul aquí abajito. O si no, en la descripción de cada video yo pongo mis redes sociales. De igual manera te voy a dejar acá abajo mi TikTok porque te voy a mostrar por acá una personita que está robándose mis videos. Los está resubiendo, hermano, y pues no quiero que pase como la otra cuenta que empezaron a pedir cositas a cambio. Pues te quiero comentar que esta personita, y le digo ahí personita porque obviamente yo sé que tal vez de repente está hasta suscrito a mi canal, pues está resubiendo mis videos. A mí no me molesta que resuban mis videos, pero me encantaría, crack, que de repente dejen ahí el link de mi TikTok oficial, o no sé, y de alguna manera pues pudieran apoyarme. La verdad sí me molesta un poquito pues que estén haciendo esta clase de cosas. Mira, todos mis videos está copiándolos y los está resubiendo. Y ok, mis hermanos, pues está mal eso. Está como arroba ChrisV253. Hoy sí, dejemos eso pues. Y si ustedes quieren pues ir a dejarle una su nalgadita ahí, pues vayan a dejársela, cracks. Acá lo tenemos, vamos a ponerle por acá. Pausa, ok, ok, ya le pusimos pausa. Y pues por acá están, tú puedes observarlo, incluso hay unos videos que tienen como 300 mil vistas, hermano. Pues bueno, ya tú dirás. Otra de las cosas que te quiero comentar por acá que lo que es la llegada de la feria de descuentos estará disponible a partir del día 10 de noviembre. Es decir, mañana en la noche yo voy a estar trayendo del acceso directamente a partir de las 8, 9 de la noche en horario de Guatemala, horario de México a las 7 p.m. Pues obviamente acá se encuentra lo que es mi acceso. Entremos por acá. Ya dejemos por ahí al chavo ese que está subiendo mis videos. Y pues como estarás observando en pantalla directamente tenemos la llegada de la feria de descuentos, hermano. Dice 9199 diamantes. Ella no te ama XD, se llama gamer. Ya sabes, pues suscríbete, hermano. Aquí están mis redes sociales oficiales. Te quiero comentar, acá está la tienda A. Tenemos una tienda B y tenemos una tienda C. Bueno, acá te estará apareciendo otra cosita, un mensaje de los chicos. Y pues obviamente por acá te voy a mostrar algo muy interesante. En la feria A estará llegando lo que es la skin del autodeportivo Buya 2021. ¿Por qué, hermano? Porque si te das cuenta, en la tienda A tenemos lo que son unas llantas de automóvil, lo cual nos indica que va a estar llegando ese automóvil, hermano. Pues obviamente en este apartado. Ahorita te voy a explicar cómo funciona lo del ticket, lo del boleto de descuento. Y pues obviamente te digo, esta es la tienda A. En la tienda B nosotros tendremos la llegada de la skin esta que está por acá al lado derecho del Dino. Pues prácticamente es una skin de una chica, hermano. Pues prácticamente es una que tiene cuernitos. No recuerdo en estos momentos el nombre. ¿Alguien? ¿Hay ducho, caperuzo, que me deje en los comentarios cómo es que se llama esta skin? Esta skin de chica. Pues cuéntenmelo, por favor. En la tienda C tendremos la llegada del Dino, hermano. Y pues prácticamente acá se encuentra. Ahí tendremos en la tienda C el Dino. Pues Tigrillo, Dino, Tigrillo. No sé cómo se llama. Pues prácticamente ahí lo tenemos. En la tienda A hay probabilidades que venga la skin del Buya 2020, hermano. La skin del Buya y la skin del auto deportivo, del auto Lamborghini. Pues para que tú lo tengas en cuenta. Te lo paso a mostrar por acá en estos momentos para que conozcas cuál es la skin. Y a continuación te voy a explicar cómo funciona este evento ya gastando directamente diamantes, hermano. Suscríbete, hermano. Activa esa camarita de notificaciones. Muy importante, crack. Bueno, mis amigos, y en esta ocasión te muestro por acá lo que es el auto Día Buya 2021. Pues prácticamente es este. Pues es un super auto porque prácticamente es una skin del Lamborghini. El Lamborghini negro, pues prácticamente que encontramos ahí en el mapa. Cuéntame en los comentarios qué tal te parece. Fíjate que realmente yo pienso que hubiera quedado bonito, pero la parte de la cola como que no muy me convence. O sea, que se ve muy grandote. No sé, no sé qué tú piensas, pero míralo por acá. Prácticamente sería este. Pues a ver qué es lo que sucede. Pues sí, cómo estará llegando directamente. Si traerá efectos, bastantes efectos o no. Atributos no trae. Perdón. Por otra parte, lo que es la feria de descuentos estará funcionando de esta forma. Tendremos la tienda A, tienda B y tienda C. En el caso de la tienda A me pide 39 diamantes en este caso. Para poder obtener lo que es un descuento. Es decir, inicialmente a ti te va a tocar un descuento, pero cuando tú compres este boleto te van a aumentar el descuento. No sé si me explico. Por decir ahorita que ya compré el boleto de la tienda A, ya puedo obtener lo que es este botón de descuento. Es un cupón de descuento del 85. Si te das cuenta, antes tenía 80. Ahora con ese cupón estoy obteniendo lo que es un 5% más. Por eso es de que es tan importante comprar algo según el precio que nos den de cada tienda. Lo que es el precio de cada tienda se calcula según lo que tú recargas. Si eres una persona muy recargadora te va a tocar un buen descuento, pero si eres una persona que nunca recarga te va a tocar el mejor de los descuentos. Así funciona Free Fire, sencillamente cracks. No hay así como que un truco o algo así para poder obtener las cosas acá. Funciona de esa forma. Si recargas muy frecuentemente te sale a la última y si recargas cuando se muere un burro, así como nosotros por acá en Guatemala, pues te va a tocar de último. Tenemos la tienda B, tienda C y pues como te lo muestré por ahí en el video anterior. Hermano, por favor comparte lo que es este contenido. Estamos por acá en la tienda C y si te das cuenta aquí me pedía 20 para poder comprar el voucher o el ticket de descuento a la hora que yo le doy por acá a comprar. Bueno, ahí te dice el límite de consumo. Pues prácticamente es una explicación que te da. Obténlo para comprar un objeto. Ojito con eso que prácticamente ahorita me dio un 78%. Mira, dice todo con 78% a la hora que yo obtengo automáticamente me sube al 90%. Por eso es tan importante obtener este cupón de descuento porque si tú no lo tienes te vas a quedar con el descuento inicial que Garena Free Fire te dé. Por eso es muy pero muy importante que te des cuenta de este tipo de eventos. Démosle por favor acá a confirmar y pues obviamente a la hora de darle a confirmar nosotros obtenemos ese cupón de descuento. Si no lo obtienes pues ya te lo vuelvo a repetir. No, no vas a tener un buen descuento. Vamos a comprar por acá algo. No recuerdo si en esta ocasión había comprado algo. Acá tenemos lo que son algunos premios. Obviamente obvia esos premios porque para nuestra región van a cambiar de alguna manera. Acá lo tenemos. Mira, prácticamente después de comprar automáticamente se reinicia el contador. Ya no podemos obtener lo que es ese descuento. Mira, acá a la hora de obtenerlo me da 85% y pues básicamente así es como funciona. Depende que tú compres. Pues de ahí después de haberlo utilizado automáticamente te da el descuento en esa tienda del 85%. Si te gustó el video ya sabes, suscríbete, activa la campanita. Nos vemos en una próxima ocasión. Sabes, soy SomaGamer y pues nos vemos. Dios, hasta la próxima. Bye. Bye.